Estamos de vuelta y vamos a continuar con más información acá en TN Todo Noticias, dándole a conocer detalles sobre cada uno de los accidentes de tránsito que se han generado en nuestro país y que han marcado fuertemente toda esta jornada. Incluso hay que tomar en cuenta cómo 41 personas han fallecido ya en los percances ocurridos en diversas carreteras de nuestro país. Los elementos de Provial constantemente han dado a conocer las cifras con relación a cada una de las emergencias que se les ha dado cobertura, así como también en donde se ha necesitado la pronta acción de todos sus recursos. Nuestro compañero Alfredo Mendoza nos tiene ya más detalles con relación a estos accidentes de tránsito, pero hay que tomar en cuenta todo lo que sucede en nuestro país con relación a los mismos, porque en Zacapa, justamente en el kilómetro 113 de la ruta al Atlántico, recordará usted que ya le habíamos dado la información en donde ocasionaron tres vehículos que transitaban por esa ruta una triple colisión. Y todo esto ha generado datos que hasta el momento se encuentran en desarrollo, pero se presume que dentro de los involucrados sea también un vehículo funerario. Ahora, con relación a estas imágenes que usted tiene en su pantalla, vemos cómo una motocicleta que transitaba por ese lugar se vio involucrado en este percance vial que deja al piloto fallecido. En este caso, vamos a verificar cómo otro motorista pierde la vida a consecuencia de una de las tantas imprudencias en nuestro país. Esto acontece en el kilómetro 172 de la ruta CA2 Occidente, con dirección hacia el oriente. Para ser específicos, en jurisdicción de San Andrés Villaseca, Retaluleu, hasta este momento la persona fallecida y este percance se encuentran obstruyendo el carril derecho, así que las autoridades de Provial y Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar apoyando para poder alternar el paso de los vehículos debido a que solo hay dos carriles en circulación en ese lugar, uno que va hacia el oriente y otro que va específicamente hacia el departamento de Retaluleu. En este caso, hay que tomar en cuenta que los procedimientos van a tardar unas cuantas horas más porque acá hablamos lamentablemente de una persona fallecida. Hay que esperar que las autoridades del Ministerio Público lleguen a la escena donde ocurre este lamentable accidente de tránsito y que puedan evaluar todos los procedimientos que acá compete. Vamos a enfocarnos en estos momentos sobre las cifras que brinda Provial, una de las autoridades que está en constante apoyo en carretera cuando sucede alguna situación como esta. Nos trasladamos de inmediato con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Buenos días. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente y compañero de TNTO Noticias. En efecto, tenemos información importante relacionada a diversos accidentes de tránsito que se han suscitado durante el mes de mayo. Y es que estamos hablando que el mes de mayo ha sido un mes en donde se han registrado diversas situaciones, muchas de ellas motivadas por la llegada del invierno. Esta situación perjudica a cientos de conductores. Me he trasladado para Provial, para que Juan Carlos Aquino, portavoz de esta entidad, nos pueda trasladar más detalles importantes, el consolidado de los accidentes que se han dado en general y también específicamente el mes de mayo. Juan Carlos, buen día. Gracias, buenos días. Nuestro Departamento de Accidentología Vial ha contabilizado en lo que va del año 2021 más de mil hechos de tránsito. Van mil nueve hechos de tránsito que han cobrado la vida de 140 personas y 473 personas han resultado lesionadas o trasladadas a un centro asistencial. Es importante mencionar que el conteo del mes de mayo que está por finalizar lleva que se van dando 201 hechos de tránsito que han dejado 41 personas fallecidas y 105 personas trasladadas a un centro asistencial. A diferencia del mes de abril que tuvimos 205 hechos de tránsito con el dato de 24 personas fallecidas y 83 personas lesionadas. Muy bien, Juan Carlos. Según este dato, 41 personas fallecidas en accidentes, casi se duplica la cifra. Estas situaciones de accidentes que se han dado en carretera muchas veces son motivadas por el exceso de velocidad, también no contribuye el asfalto mojado y desde luego se tienen que tomar las debidas precauciones. Recordemos que la seguridad vial es una tarea que nos corresponde a todos. Durante el mes de mayo y junio se aumentan los hechos de tránsito por las condiciones climáticas. Recordemos que la topografía de nuestra carretera permite que algunas vías sean rápidas y muchas personas no respetan los 80 kilómetros máximo de velocidad que reza nuestra ley y reglamento. A eso le sumamos que en algunos sectores tenemos poca visibilidad. El asfalto mojado, esto también genera o contribuye a los hechos de tránsito. Han sido diversos hechos de tránsito donde resaltan accidentes en buses colectivos, el transporte pesado también, Juan Carlos. De hecho, en los últimos tres días se van contabilizando un total de 8 a 10 hechos de tránsito donde se ven involucrados vehículos del transporte pesado. Ayer fue un día bastante accidentado, tanto en la ruta interamericana como la ruta al Atlántico. En la ruta interamericana se accidentaron dos buses en el tramo entre San Lucas y Misco. Y en la ruta al Atlántico atendimos un aproximado de 5 hechos de tránsito donde se vieron involucrados vehículos del transporte pesado. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta importante información. Usted ya la conoce también. Más de 200 accidentes de tránsito registrados en las diversas carreteras del país. Solo en el mes de mayo, en lo que va del año, se registran 1.009 accidentes de tránsito. Una situación bastante preocupante que llama también a la reflexión a la hora de conducirnos en carretera. Parte del reporte, la información que tengo a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días para ti también. Definitivamente una situación muy complicada en las carreteras de nuestro país, sobre todo porque los accidentes de tránsito le pueden suceder a cualquiera, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Pero si usted conduce con mucha precaución, si usted verifica el estado de su vehículo, el estado de las llantas, sobre todo ahora que está lloviendo en gran parte del territorio nacional, esto es de vital importancia también poder verificar el estado de nuestras llantas y el estado del vehículo. Conducir en su carril, no distraerse con el teléfono celular o con algún otro artefacto tecnológico. También no conducir bajo efectos de cansancio ni bajo efectos de licor. Estas son algunas recomendaciones que las autoridades reiteran constantemente. Sin embargo, vemos a diario cómo los guatemaltecos hacen caso omiso a las mismas y se atreven a manejar en condiciones no óptimas. No decimos que algo así haya sucedido en este caso, pero vemos el resultado final. Y es un motorista fallecido. El cadáver quedó tendido en medio de esta ruta que conduce hacia Retaluleu. El paso está bloqueado en uno de los carriles. Se está alternando la circulación vial para que usted lo pueda tomar en cuenta y no genere atrasos en algún momento hacia su destino. Así que, por favor, tomarlo en cuenta. Apoyar de una u otra forma también a las autoridades, reduciendo la velocidad, conduciendo con mucho cuidado, con mucha precaución. Y tome en cuenta también que los paramédicos de bomberos municipales departamentales se encuentran en el punto.